Bueno pues, vieron los números, vieron que el frente está a cinco puntos de la coalición de Morena y pues hicieron lo que, hay que decirlo, lo que no se veía venir. Nombraron al más competitivo porque saben que estamos en empate técnico, porque saben que tenemos todas las posibilidades de ganar.